Hola de nuevo, hoy os voy a hablar de una marca que se llama Lime Crime porque aprovechando el Black Friday pues pedí unos productos que ya hacía tiempo que, bueno, quería pedir pero digamos que como barata no es y los gastos de envío pues también le llegan pues me esperaba hasta el Black Friday para poder pedir y nada, me ha llegado una caja hoy y la vamos a abrir juntos es decir que yo ya tenía un par de productos de antes pero no se había comprado directamente a la tienda Lime Crime así que esta es la primera vez que pedía directamente a Lime Crime eh, entonces tengo el Velvet, el Color Wicked que es uno que se sacaron el año pasado, creo que son de los Mate, que cuando se secan queda terciopelado, os voy a echar aquí un poquito es así como granate rojo oscuro otra cosa que tengo es un pintalabios que es el color Cosmopop, que es naranjita claro y bueno, creo que ambos son bastante bonitos, por lo menos para mí está como el mítico celo que les pone por fuera y parece que tiene un abre fácil que veremos si es tan fácil, porque todos los abre fáciles son el infierno bueno, veis ahí un abre fácil, ¿no? pues, veremos si somos capaces bueno, el abre fácil es una tontería porque tirando se abrió ya esto y al abrir vemos que es una caja de la hija que le da la vuelta que por dentro es blanca, entonces la ponen por fuera y aprovechan y hacen el empacaje y vemos que aquí hay papel de seda verde tenemos la factura en rosa este papel reciclado, digo yo no sé tanta política de respetar a los animales y nadie respeta a los vegetales seguimos explorando, tenemos otro paquete de papel veo que sí, los vegetales a gastar que total como no hacen muni ni se quejan me parece la hate, pero es que odio el sobreembalaje es una estupidez suprema un gasto de recursos, emisión de CO2 y es horrible nadie piensa en el sobreembalaje pues nada, después de, como no sé infinito papel porque claro, todo el mundo sabe que no estamos talando el Amazonas ni nada esto es lo que vas a una papelería y compras el paquete entero de papel de seda y que viene todo esto luego encima más papel de seda pero a ver que lo regalan o que pues me da igual que lo regalen tío, es que no se puede gastar tanto papel en los embalajes y esta caja, duro que sea papel reciclado eh bueno gracias por aquí ahora sí, la gracia es que tiene el pegamento por aquí de este lado, a veces me quedan pegados los dedos para aprovechar y darle la vuelta, va a ser un poco guarrada bueno vale, entonces ahora me he pedido tres cosas eh, otro pintalabios que les han cambiado la cajita, antes era creo que lila o rosa, no sé y creo que luego también lo han cambiado por aniversario, no sé qué rollo y creo que por dentro va a ser distinto al que tenía eh, un... un eyeliner y... otro velvet eye bueno, pues abrimos el velvet eye, que es de los nuevos colores que han salido y me pedí el... ¿qué pone? cashmere, como se diga y lo abrimos es así como lila, gris, rosa cosa rara beige, no sé voy a poner debajo de la mancha del otro porque si no va a aparecer de la color bueno, y se ve tal casi una vez seco no sabría describir qué tipo de colores, pero bueno, a mí me... me gusta es como... a ver, que la luz esta tampoco es muy chiste, ya no tiene mucho sol beige, nude, rosa, palo, mezclado con gris no sé cómo deciroslo, en serio es que yo tengo buena luz hoy, o sea, no sé ir a la tienda y ver cómo se ve, a ver qué os parece vale luego el eyeliner, yo lo pedí en blanco espero que esté correcto el color correcto el color es un frasco muy pequeño tendrá... a ver qué tiene 1,3 mililitros y... y nada, un eyeliner normal y corriente blanco, pues nada blanco blanco, blanco puro qué más luego el pintalabios que veo que tiene una pegatina vamos a que lo voy a ver por abajo como desellado, garantía, como queráis llamar ya estoy sin uñas y no voy a ser capaz uff, que me cargó la caja espera y mi tijera esto tengo un truco yo para estas cosas lo metes por dentro empujas y... sale vale y lo pedí color geranio y... pensé que iba a ser otra caja pero... o sea, cambié la caja pero por dentro es igual pensé que era distinto al que compré azúbano entonces... este es el geranio sí, ahora se lo confundí bueno, sí, cambié por debajo que antes era plateado la rosa y vemos que es color rosa fuerte y... así es y ya le he metido la zarpa al eyeliner bueno, pues estos son los tres colores que he pedido y... en principio estoy contenta he probado productos de antes de... de la Incline lo único que no probé nunca fue... eh... los eyeliners pero bueno tampoco le exijo demasiado eyeliner que aguante y punto o sea que... bueno, mira, le estoy dando con el dedo y parece que cuesta borrarlo con lo cual... eh... promete ser... interesante y buen producto